Fomentar de nuevo el consumo en Alemania. Con este objetivo, el gobierno federal rebajará el IVA del 19 al 16% durante seis meses. El Instituto IFO de Múnich confía en que así aumentará el rendimiento económico del país en 0,2 puntos porcentuales. Junto a la reducción de impuestos prevista, el paquete de medidas contempla una ayuda para familias de 300 euros por hijo. También se facilitará a las empresas compensar las pérdidas con beneficios anteriores. Además, se prevé aprobar incentivos fiscales para inversiones. Sin embargo, frente a la convicción del gobierno de que las medidas previstas estimularán la economía, en el Bundestag la oposición se mostró crítica, sobre todo con la reducción de impuestos. ¿De verdad cree que una persona cuyo puesto de trabajo o sustento está en peligro no tiene más preocupación que comprarse un auto o una cocina nuevos? Muchos economistas también desconfían. Dudan, por ejemplo, que las empresas vayan a aplicar la rebaja del IVA a sus clientes. Y comprar con mascarilla y manteniendo la distancia de seguridad no es fácil para todo el mundo. Además, una reducción de impuestos limitada implica más burocracia. Por si fuera poco, muchas empresas podrían seguir sin invertir mientras dure la pandemia.